El 25 de mayo de 1810 habíamos dado el primer paso en nuestro deseo de ser libres. De 1813, a tres años de la revolución, las tensiones políticas aún nos impedían mostrarnos al mundo como una nación independiente. Faltaba poco, pero ya se sentía en el aire, en las calles, en las casas. Íbamos a conseguir nuestra libertad. Para ese entonces, celeste y blanco ya eran nuestros colores. Los laureles, el gorro frigio y el sol de mayo nuestras imágenes. Pero nos faltaba la canción nacional. Fue Alejandro Vicente López y Planes, poeta y activo político que luchaba por la independencia, quien escribió esos versos que hablaban de las rotas cadenas y de leones rendidos a los pies de una nueva y gloriosa nación. Y fue la asamblea del año 13 quien encargó la música al catalán Blas Parera, quien, según cuentan, en apenas una noche transformó esos versos en música. El 11 de mayo de 1813 ya teníamos la canción para el país libre y se llamó Marcha Patriótica. Fue entonada por primera vez en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson, uno de los lugares en donde se gestaba la independencia de 1816. Se cantó el 25 de mayo de 1813 en el acto oficial por la Revolución. Luego se cantó en los teatros, después en las tertulias y en las calles y en los barcos. Y corrió por toda América como un grito de libertad. ¿Cómo frenar ese deseo de libertad y esa música que ya se habían encendido? Recién varios años después de nuestra independencia, en 1847, la marcha se convirtió en nuestro himno nacional. Y en 1900, perdió las palabras más duras que hacían referencia a España. Luego permaneció intacto por casi un siglo. Hasta que algunos se animaron a cambiarle el ritmo, a bailarlo, a tararearlo, gritarlo, llorarlo. Así como uno hace con lo que considera propio. Porque el himno es nuestro. Porque trae en cada nota ese mismo sentimiento con el que nació hace 200 años. Porque renueva ese espíritu de libertad que nos corre por el cuerpo. Nos eriza la piel y nos hace sentir unidos y hermanos. Porque es el himno de todos. Es el himno de los 40 millones de argentinos. ¿änger anoche? Bueno, ahora ya no estoy diciendo, sí que sube mi aşk. Es el himno de los 50 millones de argentinos. Eso no es lo que sea. No es como un grupo, obedele a alguien de los 50 mil años. Serfrán lo mismo es el míno es el mismo, acerca de su crevir por el árbol. Si no arrive no es como un alある. Gracias.